Fue la presentación hasta aquí del conjunto de Pablo de Muner, el viernes se jugó el clásico. El clásico es Belgrano Talleres, pero al estar Instituto fue un partido vibrante, en donde Belgrano termina ganando en 1 a 0 Instituto, suma esos puntos como líder, se reacomoda un poco la historia en la Primera Nacional y San Martín jugaba. El sábado contra Old Boys en Floresta, si perdía, el segundo era Old Boys, el tercero era Instituto, el cuarto era San Martín. Si ganaba, quedaba solo segundo y un poquito más cerca de Belgrano. Si empataba, quedaba en la segunda posición, compartiendo con Instituto y luchando en esos puestos principales. Todo esto en la previa de un partido en donde San Martín tenía muchísimas bajas, muchos hombres que eran titulares, que estaban entre algodones. Y un partido bravo, como es cada encuentro que se juega en Floresta, con una cancha en pésimas condiciones, con una gente que sabe los recursos que tiene como equipo con sus jugadores y que tienes que darle esa inyección anímica al futbolista para que sienta que juega un partido importante y que lo puede ganar. Ahí sí se presentó San Martín. Se presentó en Old Boys. Era un partido muy difícil, no solamente porque estamos hablando del tercero y cuarto de la tabla, sino que también pensando en las bajas de San Martín y cómo Pablo de Múnior tenía que improvisar un poco en algunas posiciones y tratar de darle ese estilo de juego que, si bien vos podés hacerlo, al recibir un gol a los 13 minutos del primer tiempo, ya el tablero se patea y tenés que empezar a improvisar sobre la marcha. Un San Martín muy a los tropiezos, muy impreciso, le costaba sentarse en el juego. Y fíjate vos cómo lo terminás empatando con los cambios, porque es la realidad. San Martín con los cambios mejora. Mejora e intenta ir hacia adelante. Este era el equipo de Old Boys para enfrentar a San Martín. una idea fuerte del conjunto de Floresta, pensando en esto, en que si ganaba Old Boys, quedaba como escolta. El único escolta de repente se metía en esa lucha desde el puesto número 4, mirando todo desde atrás, se metía en la lucha directa contra Belgrano. Así se presentaba Old Boys ante San Martín. Partido mediocre, San Martín que intentaba. Abreliano que quiere sacar un pelotazo, se confunde, se confunde malamente. Brandán, la posición. Fíjate vos que cuando uno se manda una macana es muy difícil corregirla. ¿Por qué digo esto? Y ya como que queda inmerso en vos. Porque capaz que Abreliano en velocidad le puede ganar, pero ya venía agarrándose la cabeza. Sí, ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta qué macanón que me mandé. Y el problema no es solamente el error, sino que lo hace en una zona del campo donde está uno contra uno. O sea, fíjate vos cómo le acierta. El único jugador de Old Boys también es verdad que la chica viene el ángulo, pero es un error muy grave para el atrás de derecha. Mira, ya se agarra la cabeza ahí. La imagen del stream es tremendo. Ya está definiendo Brandán. Porque ahí, cuando patea Dan Brandán, tiene margen de velocidad. Puedes chocarlo con el cuerpo. Intenta pasarlo. Cuando ya define Brandán, se está agarrando la cabeza. Abreliano, así arrancaba el partido. Pésimamente para San Martín, que intentaba salir jugando muy mal. Carrizo termina siendo una de las figuras de este equipo de la Ciudadela. Y eso que recibió dos goles. Y eso que recibió dos goles. Sí, ya va a ver en el segundo, que también casi la saca. Pero San Martín desconcertado en el primer tiempo. Muchos huecos, muchos espacios. No pudieron hacerse dueños del juego. Y eso, cuando no tiene la pelota San Martín, le cuesta demasiado asentarse en el partido. Y muchas veces es dominado por un rival que, así, en transiciones rápidas, llega al área de San Martín. En velocidad, ataca cuatro que atacaban, dos que defendían, un tercero que baja a marcar. Una definición que tapa a Carrizo, pero aparece Bianchi con falta. Falta, falta. Sí, infracción sobre López. Hay falta. Pero el árbitro, Yamil Posi, le manejaron el partido. De ambos lados, ¿no? Sí, pero mayormente el equipo de Floresta. Sí, del local. Árbitro localista, si querés. Termina empujándola Bianchi para el gol de Olboys. Para convertir el segundo tanto. Algunos marcaban upside, pero después se ve en la imagen que no había upside. Cuando aquí ya eran cuatro, había ventaja del equipo de Olboys. Tapa muy bien Carrizo. Vuelve a tapar Carrizo, pero aquí falta contra López. Me parece que López antes tenía que sacar la pelota que cubrirla. Quería asegurarla. Me parece que quería asegurar el despeque. Ahí, cuando rebota, quiso cubrirla. Ahí tenía que sacarla. Hasta que quiso acomodarse. Llegó el segundo gol con falta de Bianchi, pero San Martín va a reaccionar. Luego del centro. El que patea es Verón. Y luego, abajo del arco, va a aparecer Rodrigo Herrera para meter el descuento santo. El descuento inmediatamente. Es la reacción rápida. Porque si dejas pasar los minutos, es difícil. Ya se acomoda el equipo rival, se mete atrás, y vos tenés que demostrar que estás para empatarlo, si querés, al partido. Para sumar, aunque sea un punto, en Floresta. Un centro al área, es empujamos y vemos qué sale. Verón encuentra. Es afortunado Verón. Siempre está ahí parado, encontró la pelota, bien ubicado, porque hay un rechazo, está él, media vuelta. Y ejecuta rápido. Era lo importante, era lo que pedía la jugada. Lo hace de primera. Tapa el arquero, llega el descuento, y este centro preciso, mirá vos que lo empujan a Militelo. De atrás, se acomodan en su cintura, en su cadera, en su ciático, si querés, para ser más precisos. Pero se eleva tan bien, que logra el cabezazo preciso, el centro de un hombre que, para mí, fue de lo mejor en San Martín, como es Valentín, Tintín, Larralde. Y fue uno de los mejores, porque no se achicó, ante el panorama, trató de pedir siempre la pelota, ser ese conductor que necesita San Martín. Mirá la Militelo, ve que lo empujan, pero igualmente salta, le gana su marcador, un buen centro de Larralde. También es verdad que, la carrera que hace, le permite sostenerse mejor en el aire, y ganarle por potencia a su marcador. El cabezazo de Militelo, el segundo tanto, el empate de San Martín, fue 2 a 2, de repente, parecía que los nubarrones, se venían desde Floresta, a la Ciudadela, los nubarrones, pesaditos, con mucha carga, tenían esos nubarrones, no sé si salió el sol, pero se acomodó, un poquito, para que, ese andar, lo deje a San Martín, como escolta, y que, saque a relucir, carácter, temperamento, injundia, coraje, lo que le gusta a la gente, y todos esos términos, que van con un equipo, que venía perdiendo 2 a 0, y que lo termina empatando 2 a 2, ahora bien, eso es para la gente, le termina gustando, y me parece que también, para el jugador, y me parece, para que el momento de San Martín, le viene bien, para el momento, porque si veíamos, un San Martín apático, un San Martín, que, no terminaba, dando ese salto, esa reacción necesaria, de hacerse cargo, de ciertos momentos, en esta lo termina mostrando, ahora, tenés que esperar, ir perdiendo 2 a 0, y bueno, en algún momento, tenés que mostrar el carácter, ¿quiénes son los que muestran ese carácter? ¿quiénes son los que sacan el partido, hacia adelante? ¿quiénes son los que entienden, cómo hay que jugar a veces, estos partidos? Mucho más en AVE Nacional, ya lo vivió San Martín, que uno se da cuenta, que se siente incómodo, San Martín es un equipo, que le gusta jugar pelota, contra el piso, mostrar su capacidad individual, el roce constante, no es una condición, de San Martín, sino que tiene que acomodarse a eso, se siente incómodo, muchas veces, y entendió, que en una cancha chica, en un terreno complicado, con toda la gente, en contra alrededor, te hacen sentir ese rigor, apareció en los últimos 20 minutos, a entender ese juego, ¿quiénes? A veces, los más jóvenes, lo que decía en algún momento, el che, si sos adolescente, y no sos rebelde, no sos adolescente, ¿para qué sos adolescente? Es la rebeldía, que tiene que mostrar uno, ¿sí? En esa edad, y en ese tiempo, pero en el fútbol, todos tienen que ser, en algún momento rebeldes, salirse del libreto, e ir un poquito más, yo lo sumo a Carrizo, desde abajo, López como el caudillo, desde atrás, más allá del, del gol, que había, y falta contra él, un diarte, que siempre intentó hablar, e ir, Sumo Herrera, que se quedó en cancha, y que fue de los, valientes de este San Martín, para el sprint final, lo tengo que sumar a Larralde, joven jugador, que se hizo cargo, por momentos del partido, Militelo con el gol, siempre luchó, siempre peleó, y baila con la más complicada, a veces está muy solo en el área, lo tengo que poner a Andrada, que por izquierda intentó, enganchó, fue hacia adelante, lo tengo que sumar a Verón, porque, fíjate que en algún momento, Verón termina bajando a marcar, mucho, bajando a marcar, y dos veces que se arroja al suelo, cerca del área de San Martín, y tiene opciones en esta, para poder convertir, creo que ahí es el, los nombres de un San Martín, de la parte final, de los últimos 20 minutos, que terminan dándole, ese empate, merecido, al equipo de Müller, por cómo termina jugando el partido. O sea, y además, entendiendo también, quizás el contexto, uno debe decir, bueno, pero todavía estamos a 8 puntos de Belgrano, pero la verdad es que era, un estadio difícil, un contexto complicado, perdiendo ya los 13 minutos, y sobre todo, un San Martín, que no encuentra su idea, perdió esa identidad, que tanto tenía al principio del campeonato, y que debe reinventarse, obviamente también, esto está avalado, por las bajas, que está teniendo, y muchas veces improvisando, por ejemplo, Christian Llama, que puede jugar por volante izquierdo, muchas veces, no se, no se siente cómodo, con ese perfil, para intentar, otras cosas, que no sean centro, entonces San Martín, viendo el contexto que tiene, no solamente de Belgrano, y de los propios planteles, que carece a veces de jugadores, por las lesiones, este empate, le debe servir como un trampolín anímico, para lo que se viene, porque San Martín, tiene que jugar todavía con Belgrano, acá en la Ciudadela, ahí voy, ahí voy yo, y entro con vos, que le sirva en lo anímico, porque en lo futbolístico, muy poco, que le sirva en lo anímico, porque, fijate vos, que termina llegando al empate, con una pelota detenida, y, y alguien tiene que patearla, aparece Verón, un rebote, de prepo, va Herrera, y el otro es con un centro, termina cayendo, en los centros San Martín, cuando en otro momento, terminaba mano a mano, con el arquero, en lo anímico, creo que este empate, le viene bien, en lo anímico, en salir a publicar, hasta en redes algunos, en lo anímico, le viene bien, después en lo futbolístico, creo que son conscientes, que tienen que mejorar, ahora bien, para mejorar eso, a pesar de ser un plantel, diezmado por lesiones, creo que hay jugadores, que están para hacerse cargo, de este tipo de situaciones, me parece, me parece, por lo que hemos visto, y por lo que uno se da cuenta, de, no, no vamos a armar el equipo, falta el viernes, pero, San Martín va a buscar un nueve, ¿cierto? por la lesión de Abel Algañarás, ya pidió el permiso, y en esta semana, estaría llegando, ahora, mientras tanto, necesito un acompañante, Verón, Miritelo, ah, ya lo dije, ah, y se te cruzó la idea, es que voy al revés, necesito un acompañante, el otro, dije, Verón, claro, creo que está en condiciones, por cómo bajó a marcar, y por cómo terminó jugando, hasta ser titular, hay momentos en donde, hay que demostrar ese carácter, y hay que darle esa confianza al futbolista, ya está, ya entró, demostró, y puede ser titular, capaz que, después te termina pesando, pero en algún momento, Andrada, cuando entró, jugó muy bien, creo que este, ya merece una titularidad, de nuevo, ya merece alguno más, que dice, che, estoy aquí, vengo todos los días, a LTA, viejo, estoy haciendo producción, hace dos años y medio, estoy filmando, estoy editando, estoy cumpliendo a rajatabla, lo que hemos planteado, dejá que me siente aquí, en algún momento, ahora, te podés sentar, y capaz que la primera vez, podés fallar, por el nerviosismo, y demás, defensores de Belgrano, ¿ah? el partido, el contexto que se daba, ahora, en este partido, entrar, y demostrar, con la frialdad, que podía estar, y si, te merece la ciudadela de entrada, en el armado de un equipo, creo que lo entienden, esas cuestiones de muro, y no una cuestión demagógica, porque a veces, vos terminás cayendo, bueno, pongo los chicos del club, que me digan algo, después, tengo un escudo, para refugiarme, creo que si aquí demostró, digo, Verón, digo, Andrada, digo, aquellos que entraron, y cambiaron, anímicamente, a este San Martín, que están en condiciones, de ser titulares, veremos, que arma San Martín, para jugar contra Güemes, pero que le sirva esto, porque en lo anímico, el empate, es formidable, es formidable, sumas de visitante, estando de ventaja, ahora, en lo futbolístico, tendrá que mejorar San Martín, porque, futbolísticamente hablando, no anduvo bien, contra Old Boys, no anduvo bien, luego de este empate, los jugadores, hablaron, tras el encuentro, pensando, no solamente, de Old Boys, sino en lo que se viene, y como este, y este igualdad, le hace entender, que con actitud, se puede salir adelante, así hablaban, los jugadores de San Martín, sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios, contigo, la verdad, y no miro, me tengo excusa, el cruce de la cancha, no te dejan ver más, cuando la pelota iba arriba, y cuando voy a cabecear, no la veo, lo único que trato, es hacer el gesto, y me doy cuenta, que le pego a la pelota, y cuando miro, la pelota se estaba alejando, el arquero, el punto estaba entrando, y bueno, la verdad que nada, fue un desagüe, porque, nada, la verdad que es un gol, que aporta, para lo grupal, para poder llevarnos un punto, en esta cancha, que es un partido, clave y bisagra, para nosotros, porque lo teníamos casi perdido, así que bueno, nos vamos, como te dije, con buenas sensaciones, y ojalá que lo podamos, validar en la Ciudadela, sí, tenemos que mezclar todo, mezclar ese ímpetu, y mezclar también, el deseo de jugar, de agarrar la pelota, de ser protagonista, que es lo que nos ha llevado hoy, a tener los puntos que tenemos, a seguir peleando el campeonato, hasta lo último, y de esa manera, nosotros entendemos, que podemos llegar al objetivo, ese cada partido, es intentar jugar bien, un juego por abajo, un juego de posición, pero bueno, hay veces que pasan estas cosas, el accidente del primer gol, no podés convertir el empate, te convierten en el segundo gol, y bueno, hay un momento que hay que ir, a buscarlo en el famoso como sea, y bueno, por suerte, fuimos patados, siempre Pablo, cuando vamos perdiendo, por ahí saco un central, yo estaba un poquito cargado, entonces le dije que, encima estaba con la marisa, entonces le dije que el cambio, era que tenía que salir yo, y bueno, por suerte, salió todo bien, hay momentos que hay que ir a buscarlo, y bueno, así fue. Sí, bueno, la gente me pide mucho, le quiero decir, tranquilo, para mí, todo es un comienzo, hay que ir despacito, y sé que lo voy a lograr yo. Sí, cierra Verón hablando, a la gente le dice tranquilo, gracias, porque uno a veces habla por otro, y en realidad, tiene que hablar el jugador, en este caso, al final Verón, palabra de protagonistas, luego del empate, ante All Boys, gentileza de nuestra querida amiga, y compañera, Jorgerina Salazar González, cobertura, allí en Floresta, el sábado por la noche, del empate de San Martín, creo que está bueno que hable Verón, y que diga esto, porque, él sabe que hay que ir despacio, y creo que entiende, que es un proceso también, que el futbolista lo entiende, el técnico lo entiende, el profesional lo entiende, el que esté en el mundo futbolístico, lo entiende, y el hincha no lo va a entender, porque el hincha, quiere que juegue, aquel hombre, que juegue a ver el hincha, sí, no lo va a entender, ve 10 minutos, bueno, estamos nosotros para explicar, a veces, ciertos cuestiones, ahora, que tiene condiciones, tiene, y creo que ya ha hecho, el trabajo como para, poder estar del vamos, San Martín necesita el triunfo, el viernes, y, entendiendo que hueve, no es un gran equipo, cerraba ahí, en una declaración, Pellerano, y decía, terminamos jugando lo que sea, creo que no se juega lo que sea, se juega a tirar la pelota, y a buscar el gol, bueno, pero terminan jugando, de alguna manera desprolija, es la explicación, pero ellos terminan jugando, a lo que sea, por la desesperación, lo venimos remarcando hace tiempo, tiene San Martín, en los últimos minutos, es que no es lo que sea, y él sabe, por eso la explicación dice, terminamos jugando, a lo que muchos dicen lo que sea, pero que no, no existen lo que sea, existen tirando centros, tiene una definición, no, obvio, pero, sigue siendo, sigue siendo un manotazo de ahogado, sí, pero terminás tirando centros, es tu forma de cerrar un partido, San Martín termina tirando centros, en los últimos 5 o 6 partidos, vemos la misma tónica, no es lo que sea, es tirando centros, o sea, hay situaciones que, desequilibra por las bandas, sigue teniendo desequilibrio por las bandas, no tanto por adentro, lo que no tiene es buena resolución, en ese desequilibrio por las bandas, vos viste, el viernes lo analizamos a San Martín, los centros son muy frontales, a veces los centros los tiran, casi cerca de la mitad de cancha, entonces no tienen sorpresas tampoco para el Real, porque te espera con la línea de 4, bien parado, bueno, ahí está el tema, que tendrá que trabajar los San Martín, de hecho, uno queda con la idea, de que hay una jugada al final de Jordan, que si da el centro atrás, que dicen que es medio gol, podría aparecer tranquilamente, allí, Verón, que de hecho, va hacia el primer palo, y sale hacia atrás, para esperar ese pase, ese centro hacia atrás, bueno, hay equivocación en la resolución, lo cierto es que San Martín terminó empatando, en lo anímico le viene bien, en lo futbolístico, deberá mejorar, si es que quiere seguir, en esa lucha contra Belgrano, el miércoles juega Belgrano, contra Quilmes, completa su partido, de la nebrina, en esa época, completa su partido, para que dejen de existir los asteriscos, en la tabla de la B nacional, se puede cortar un poquito más arriba Belgrano, si, si es que gana, está claro eso, va de visitante contra Quilmes, que viene a dar vuelta un partidazo, contra Temperley, en los últimos tres minutos, metió dos goles Pavone, ahora bien, es B nacional, todo puede pasar, viste la explicación, y por qué entra este, y por qué sale este, por esas cosas del fútbol, escuchaste alguna vez esa frase, fue muy chico, y por esas cosas del fútbol, y por esas cosas del fútbol, y esto es, ve nacional, no te puedo, saques muchos puntos de ventaja, no te podés asegurar, creo, y ahí va a estar, en lo anímico, más allá del miércoles de Belgrano, que San Martín llegue, en muy buenas condiciones, ganando obviamente, buenas condiciones son ganando, Güemes de visitante, al partido contra Belgrano, para la parte final, las B nacional, si hay un equipo, que se corta solo, o dos que se cortan solo, si gana Belgrano el miércoles, San Martín, y los demás, se quedan abajo, y se cortará Belgrano, se cortará, ya estará, con mucho tiempo de anticipación, de lo contrario, si entra en esa lucha, los nerviosismos, que aparecen, en cada uno de los planteles, se hacen notar, más allá de la experiencia, que puedan tener muchos, en cada uno, de esos equipos, entonces, seguir pensando, en que, las posibilidades matemáticas, están, siempre, están, por ahora sí, para eso, más allá de cruzar los dedos, el miércoles, de Belgrano con Quilmes, San Martín, deberá ganarle a Güemes, y acomodar un poco el barco, en lo futbolístico, para la parte final, de esta vez nacional, y quizás San Martín, entendiendo, el contexto este, de nerviosismo, no deba caer, tanto en la premisa, de intentar jugar, la pelota por abajo, deberá dominar, diferentes variantes, para que, en base a eso, logre llegar, al aire, en la categoría, súper difícil, aquí estamos viendo, la tabla, Belgrano primero, con 60 unidades, le ganó Instituto 1 a 0, San Martín segundo, con 52, está segundo, a pesar de que tiene, la misma cantidad de puntos, que Instituto, por la diferencia de gol, San Martín tiene más 16, y el equipo cordobés, tiene más 14, y All Boys, cuarto, con 50 unidades, bueno, San Martín empató, con All Boys, dice, empate agri, dulce, una de alcalde, una de arena, que sería, empate agri, dulce, que necesitabas ganar, pero en tener, el contexto del partido, dentro de todo, viene bien el empate, que significa, agri, dulce, se utiliza eso, en el, en el, en el futbolístico, si, siempre tuve esa duda, porque, por ejemplo, a mí, me gustan, los bocaditos, agridulces, porque no sabes, si es dulce o salado, pero te queda la sensación, de que te gusta, ahora, no te podés conformar, con eso, que sería el agridulce, sería que es, porque algo agrio, es, feo, no te va a gustar, y lo dulce, es lindo, es sabroso, a ver, ahí está, definición de agridulce, vamos al, al diccionario, a la RAE, vamos a la RAE, punto es, que sería, a ver si encajo, no, porque esto, lo del zócalo, normalmente se lo utiliza en el periodismo, sí, pero a veces no lo entendí, yo a veces hay cosas que no entendí, y mirá que estoy grande, no, y va a pasar tiempo, hay cosas que voy a seguir sin entender, de algunas preguntas, que es, que tiene mezcla de agrio y de dulce, lo lógico, no te dice nada, que es a la vez agradable, y esa me gusta un poco más, y desagradable, sería así, que es agradable el empate, pero desagradable, es una paradoja, ah, ahí está, y sabés que yo voy siempre, en esto, ya entiendo entonces lo agridulce, yo voy siempre a alguna, en esta época, en este mundo ya de los memes, sí, en esta época de los memes, sería agridulce, sería una especie de, los Simpsons, ¿sí? ¿Por qué los Simpsons? ¿Alguna imagen de los Simpsons? No sé si me están siguiendo, me parece que ahí atrás, no vieron nunca los Simpsons, ¿sí? Me parece que no, porque si vieran los Simpsons, ya me hubieran entendido, estoy feliz, ah, pero estoy, Rafa, ¿sí? ¿Sería algo así? ¿Con ese tipo de meme? Sí, sí. Porque en esta época, vos todos lo definís con meme, sí. ¿Cuál sería el meme de San Martín, después del empate contra el equipo de All Boys? Sería un empate agridulce, que es desagradable, y agradable, y agradable al mismo tiempo. Sería una especie de, una situación agradable, y una situación desagradable, de San Martín. El empate contra All Boys, para definir un empate agridulce de San Martín, frente a All Boys en Floresta. Si lo querés transformar en un meme, para nuestra época, ¿no? Sería ese. Estoy feliz, y enojado, por el empate, pero enojado, por el juego. ¿Sí? Está bien. Ese sería... Cuadra. Mira, no sé, pero es un desafío. Cerrar cada informe, con un meme. ¿Eh? Qué desafío, ¿eh? Qué desafío. Estoy feliz, y enojado, diría alguno, después del empate, de San Martín, ante All Boys. Empate, 2 a 2, que lo tendrá el viernes, jugando a San Martín, ante Güemes. San Martín, que deberá ganar contra Güemes, si quiere seguir peleando, por lo que es el ascenso directo. Hasta las 15, hacemos LTA, el LTA de los memes, cuando termina un informe, hasta las 15, aquí por El Tucumano. ¡Gracias!